Yo soy Estefanía Varela y hoy vamos a hablar de Marvel's Iron Man VR, título que promete ponernos en los zapatos de Tony Stark con un bang. Hace poco entrevistamos a uno de los desarrolladores del juego quien nos contó por qué PlayStation VR era la plataforma perfecta. También hablamos sobre la historia, sus influencias y el villano principal de la entrega. Porque nos da la libertad de desarrollar la narrativa y desarrollar los personajes que funcionan para este VR experience que estamos tratando de hacer. Nos drew mucha inspiración de la película en cuanto a cómo Iron Man flies around. Cuando se trata de la narrativa, nosotros realmente fueron inspirados por los comicos más que lo demás. Ghost is como este tecnológico wizard, ¿verdad? Y creo que pone her en la posición de irnos con Iron Man a través de la tecnología. Por lo que sea, la tecnología de la tecnología que viene con ella como un personaje, es algo que pudimos lean into en order to make sure that she can have the freedom to perform the actions that complement the gameplay we have. ¿Friday? ¿Friday? Seed health below optimal. ¡Hepa! Marvel's Iron Man VR está disponible en exclusiva para PlayStation VR, así que enciendan sus propulsores y vayan a salvar el mundo con un bang.